mis conversaciones matutinas con el tío del espejo enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo buenos días tío buenos días jose tío tú crees que la vida es bella verdad y tú no me contestes a una pregunta con otra es que al fin y al cabo soy un reflejo tuyo y he de pensar lo mismo que tú anda qué gracioso siempre me estás chinchando y haciendo la contra y ahora me sales por los cerros de uvedad eso está por tierras andaluzas debías decir los cerros de sierra espuña por ejemplo por las nada que lo tuyo es buscarme no sólo diálogo esto no es un diálogo empezó por una simple pregunta me la repites claro tío tú crees que la vida es bella y tú imposible totalmente imposible vamos al bacón que quiero conservar indemne mi intelecto vamos